Ella es Manara, él es Mateo. Saca a Treviño de encima de mis amigos y donde me encuentre Manara me cruzo la banqueta y me doy la vuelta. Perfecto. ¿Los vas a jugar por tu amiguito el tejano y los amigos de él? He estado tratando de ubicar a mi papá, pero no lo encontré. Estuve llamando y nunca me contestó. ¿Puedes insistir, Rafa? Así que nadie de ustedes es Valentín. Ya saben qué hacer, muchachos. Ayuda, ya tu ayuda. ¿Qué ojo? No, pues, nos los echamos a todos por si las dudas, ¿verdad? Ah, está bueno. Nos largamos, muchachos. ¿Qué? Primo. Es un homenaje al cantante que transmite como nadie los sentimientos y la tradición musical. Por supuesto, usted, don Neto, que es la voz más querida por la gente. Mire, le hice aquí una pequeña presentación. Que la vea. Y pienso que, aprovechando el momento, sería conveniente invitar a Lo Solar. Que su hijo cante una canción en homenaje a Julio César, ya que era su padrín. Sí. Y ya que salvas a Lo Solar. Invítalos, ¿eh? A ver si es cierto que quieren hacer una tregua conmigo o van a seguir de aferrados. Me molesta meter a ese hijo en mi homenaje. Pero no soy bruto. Apenas acaba de morir, en las mentadas redes sociales no paran de hablar de él. Y, pues, eso a mi edad, pues, como que sirve. Bueno, pues, no se hable más. Yo te preparo tu homenaje y tú te encargas de que Lo Solar baje en la cabeza. Disculpen. Eh, señor Alexis, es importante. ¿Qué pasó, Memo? Me acaban de avisar que ya se echaron a los músicos de esos. Están frescos. Ok. Háblale a los de la nota roja que manden a su gente para sacar fotos para la portada de mañana. Yo distraigo a los de la policía. Córrele. Sí, positivo. Buenas. Pues, no tanto para estos. Esta es la revista que edita Treviño y a veces publica los que él mismo manda matar. Ah, ¿verdad? ¿Y estos quiénes son? Eran, pero es algo que no nos importa, ¿o sí? Pues, no. La verdad. Bueno, hablé ayer con Mateo y le advertí lo de emanar a tu hermana. Él me dijo que se va a hacer a un lado, así que, pues, con eso estamos bien. Pues, estamos bien. ¿Y esa cara? Porque Mateo es muy necio. Ayer me pidió que interviniera con algo de sus amigos y lo pude ayudar, pero yo no me voy a meter en eso. No, no, no. Deja que se maten entre ellos. Vamos a lo nuestro. Confirmé no solo que el legado del muerto va a ser una mina de oro, sino que se lo puedes quitar a lo solar. Como robarle un dulce a un niño, que son unos incapaces. Buenos días, buenos días. Hola, corazón. Buen día. ¿Te sirvo? No, no, no. No, sí, dos bocados. No te vas con la panza vacía, ¿eh? Ya me tengo que ir a mamá. ¿Cómo me veo? ¿Está bien? ¿O una camisa más fuerte o sonora? No, no, ya déjale ahí. Doc. ¿Está bueno? ¿Está bien? Bueno, ya nos vemos. Ahí estamos, pa. Suelte con eso, mijo. Adiós. Puse a Isaac a cargo de los negocios aquí en Houston y yo me voy a Los Ángeles a arreglar las cuentas por allá. Estamos pasando por un momento terrible, pero ya vamos a salir. Vamos a salir. Aquí está la foto de Tito, mira. La mamá de Valentín está bien mal. No paro de llorar en todo el camino. Él era como un hijo para ella. Me lo mataron y ni siquiera me dejaron verlo. Quiero velarlo y darle Cristiana a Sepultón. Permiso, señora. Aquí le trae esto para que se tranquilice un poquito. ¿Qué pasó? ¿El básico? El básico sí lo libró. Me llamó hace rato para decir que llegaron preguntando por mí. O sea, que sabían que yo le di el pomazo a Terviño. Yo soy el que tenía que haber estado muerto, no, Tito. No, mi culpa. No, no fue. Fue culpa mía, Valentín. Escúchame bien, yo los metí en esto y yo los voy a sacar, cueste lo que cueste. Pues yo no sé qué quieras hacer. Pero yo creo que le tenemos que pedir una tregua al Terviño y si es necesario pedirle perdón. Una tregua, ¿eh? Ese viejo está acostumbrado a que todo el mundo gache la cabeza. Exacto. Y nosotros lo vamos a hacer también. ¿Por qué vamos a bajar la cabeza? Porque cuando lo tengamos cerca le vamos a meter la cuchillada así por la espalda como le hizo con mi prima y como le hizo con tu hermano. ¿Qué dices? ¿Me ayudas con esto o qué? A Moisés y a Isaac les queda grande el negocio, ¿no? Pero a Mateo no. Mateo me puede dar batalla. Divide y reinarás. Por lo que pude ver, el papá confía más en Isaac que en Mateo. Toda la noche hablando de él. La hermana no tiene ni idea del negocio de la música así que se van a acabar matando entre ellos. Tú llévate bien con todos que al final nosotros vamos a ganar. Ok. Yo voy a cuadrar una reunión con Treviño y te aviso. Tú cuadrala. Lo demás lo hacemos el básico y yo. No, no. Sí, nosotros sabemos cómo hacerlo. Ve lo que pasó. Yo no voy a dejar que por mi culpa yo voy a ir con ustedes, Valentín. Se los debo. Mira, si sientes que nos debes algo, mejor que sea un disco o una chamba en la música, algo que nos saques de este infierno. Bailas en la cuerda floja, en la lluvia no te mojas, así es el amor. Vas al fondo del vacío, los minutos son un siglo, es el desamor. De la mano vas con uno, confías y cierras los ojos, lo da todo por seguro y terminas andando con el otro. Del amor al desamor hay un solo paso, gotas de dolor se hacen un abrazo y otra vez vuelves a caer. El amor y el desamor los divide un hilo, vuelas sin querer del calor al frío que es tan cruel porque nunca llegas a aprender. Me encanta, me encanta. Y sé, es el tema que le tienes que cantar a Mateo. Javi, ¿sabes cuántas como yo sueñan porque las escuche y les produzca una canción? Ay, ¿a poco que no te gusta? Aunque esté guapísimo, yo ahorita no estoy para andar con nadie, la verdad. A ver, ¿y con Rafa? ¿A poco te gusta Rafa? A ver, Jul, tengo que concentrarme en la música. A mi edad es la última oportunidad que tengo. Sí, pero que tú estés concentrada en la música no quita que a esos dos sí les guste. ¿Y usted, señorita? ¿Cómo sabe tanto? Porque vi cómo le brillaban los ojos cuando te vio. Y a ti también te brillaban. Ah, no, 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 claro, es que no te gusta. No, 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 no vamos a confundir la atracción con la ternura que me dio el amor que siento por su hermano. Además, no tengo tiempo de estarme enredando con cualquier güey. Ok. ¿Manara? Rafael Zavala quiere hablar contigo. Bueno, ¿y tú dónde fregados andabas? A ti ya se te olvidó que tienes familia, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que soy? Pues es que parece que el único que tiene intenciones de ayudarme a resolver los problemas que tenemos es tu hermano Isaac. Isaac, a ver, te callas y me escuchas. Que tú nada más explotas y tomas decisiones sin consultarme y desafiándome. Quiero que entiendas de una vez por todas que el que lleva las riendas en esta casa y en este negocio soy yo. ¿Entendido? Sí, pa. Tienes toda la razón. Perdón, voy a estar aquí para la familia y para lo que necesites con el negocio. ¿Está bien? Pues eso espero, mi hijo. Ya tu hermano Isaac fue a negociar con los acreedores de Houston. ¿Mandaste, Isaac? ¿Me escuchas? Quiero que me acompañes a Los Ángeles a negociar con los de allá. Nos vamos ahora. Prepara tus cosas, ándale. ¿Era, baby? Te lo traje como te gusta. Vágame. A ver, es mi espacio. Véngase. ¿Qué es eso, eh? ¿Qué traes ahí? Ay, vienes cargadito. Ni que lo digas. Hoy vine a ganar y a festejar contigo. ¿Conmigo? Ajá. ¿Y cómo cuánto es, eh? ¿Quieres contar? Sí. Arráncate. De bueno, lo voy a acabar, pero es un montón, oye. Hay más, ¿eh? Oigan, ¿me dan un rey del hospital antes de que se vayan al aeropuerto? Claro que sí, chaparrita. Gracias. ¿Todo bien? A ver. Ay, deshice sus maletas. Ay, yo ya traigo una. No, no, pero eso es demasiado, güera. Entonces, ¿no? Tenemos que regresar pronto porque nos invitaron al homenaje de Donet Zavala por sus 40 años de música. Va a ser en la radio de Treviño. Espero que no tengas problemas con eso porque ya les dije que vamos y quiero que me acompañes. Ese viejo está acostumbrado a que todo el mundo agache la cabeza. Vamos a bajar la cabeza. Porque cuando lo tengamos cerca le vamos a meter la cuchillada así por la espalda como le hizo con mi prima. No solo no te voy a decir nada por haber ido a visitar a lo solar sin mi permiso, sino que además te tengo un humilde regalo. Espero que te guste. humilde. ¿Así de grande es tu culpa por haberme pegado, papá? Hija, perdóname. Estoy organizando un homenaje a Neto Zavala. Invité a la familia de tu exnovio. Quiero que veas tú y ellos también que no les oculto nada. señor, perdón, desde que estaba solo. Buenos días. Tiene una llamada, patrón. Por tu actitud supongo que es una llamada que tiene que ver con los otros negocios, no con este. Yo me voy a Los Ángeles a ver a mi hermano, papá. Que te quede muy bien tu concierto ese. Bueno. Padrino, hablo para pedirle el dinero que me debe del ex de su hija. Se murió y yo necesito la lana para mi campaña. Amado, estoy organizando un homenaje a Neto Zavala. ¿Por qué no vienes? Y aquí hablamos de negocios en vivo y en directo. Muy bien. Ahí nos vemos. Y gracias por invitarme al magno evento. Vamos a la bodega que tenga una junta. ¿Sabes qué, mi amor? Ya que mi hija no va a venir al homenaje, voy a aprovechar para echarme a Amado. Vamos a atenderle una emboscada. Vamos a esperar a que esté bien borracho y relajado. Así que ve a hablar con tu hermano en el coche y con los muchachos para que preparen esto. Sí, páselo. Yo me encargo de todo eso. Espérate, espérate. Pasa y recoge todo eso, muchacho. Órale. Permiso. Gracias, mi amor. Va a ser muy difícil llenar el hueco que dejó Julio César en la música. Ni modo, rey muerto, rey puesto. No pasa nada, así es la vida. ¿Zonas como si quisieras reemplazarlo? No, 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 para nada. No, 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 no. ¿Cómo crees? Al contrario, lo que quiero es honrarlo. De hecho, le van a hacer un show a mi papá para celebrar sus 40 años de carrera artística. Y, pues, bueno, le van a hacer una especie de tributo a Julio César y quieren que canten y que esa canción la grabe para que después el lanzamiento del sello discográfico que tengo en Sociedad con lo Solar. Es increíble cómo le duele a la gente la muerte a Julio César. Sí. ¿Pero tienes idea el éxito que va a hacer eso? Sí. Seguro, seguro va a ser un hitazo. Pero bueno, cuando esté lista la disquera yo voy a producir tu primer álbum. Estoy seguro que vas a llegar al lugar que tenía Julio César y lo vas a superar. Rafa, sabes muy bien que ese es mi sueño. No juegues con eso. ¿Y tú sabes cuál es mi sueño? Tu esposa es una mujer muy hermosa y muy inteligente. Deberías respetarla. Ay. ¿Tú así? Sola, sin tu marido le diste de comer a la prensa barata. Y no eres una novata, ¿eh? Estoy harta de los cuernos y las humillaciones que he tenido que pasar por tu hijo. Siendo tú la catedral, ¿qué te importan las capillitas, mija? Todo tiene un límite y yo ya llegué al mío, Neto. ¿Quieres armar un escándalo justo en el momento de mi aniversario? Este es mi momento. No lo quieras opacar. ¿Y si sí qué? Mira, yo no soy mi hijo. Yo no me dejo mangonear. No me desafíes. Estoy por separarme de mi mujer. Esa etapa de mi vida ya se terminó. ¿Y ella lo sabe? Eso es importante para mí. Deberías respetarme, por eso lo digo. No, sí, claro. Claro que te respeto. Te respeto como mujer y como artista. Bueno, como mujer todavía no me queda claro. Pero como artista, pues es muy fácil de comprobar. ¿Qué quieres que haga? Invítame a cantar contigo la canción de Julio César en el homenaje. Digo, si crees en mi talento, pues yo creo que no hay problema, ¿no? Sería un gran lanzamiento para ti. Eres abusada. Está bien. Acepto. Me voy a poner a trabajar en eso. Una cosita más. Pues bueno, ya que va a ser una canción homenaje a Julio César, ¿quién mejor que Mateo para producirla? La luz bajita, tiempo divino, y sentadito en el sofá yo te adivino. Me voy perdiendo y sin camino caigo en el sueño de besarte y estar vivo. Y yo, que soy sincero y que me atrevo a decir lo que piensa mi corazón. Que ser valiente no se olvida contigo, 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 mi amor. Te estoy esperando yo, besando para verte y tenerte conmigo. Te estoy brincando yo, venga, tequila para la razón. ¿O no quieres que esa canción que él escribió para su hermano la produzca? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Y sabes que Mateo, además de ser mi socio, es mi amigo, ¿verdad? Yo voy a hablar con él y por supuesto que vamos a trabajar juntos en eso. Perfecto. Acá están los estados de cuenta de la disquera. Pues no sé si ya te habrá contado Chalino, pero vamos a tener que usar los cuatro millones que le dimos a Rafa para pagar deudas. Él mismo me los ofreció. Sí, pues sí. A cambio, es el socio de la disquera, ¿no? Bueno, ¿se te ocurre alguna otra mejor opción? También quiero vender este avión, trae muchos gastos ya. A ver, pa, tranquilo, paciencia. La gente siempre va a amar a Julio César y tenemos una mina de oro en su legado. Si queremos abrir una disquera, con esa base tenemos que tener a los inversionistas de nuestro lado. Y este negocio no es nada más de lo que tienes, sino de lo que aparentas tener. Sí. No más que para aparentarse necesita tener temple. Y tú ya demostraste que no lo tienes, hijo. Mira que agarrarte a tiros con el hombre más poderoso de la industria. Ya estuvo bien, ¿no? ¿Tú sabes lo que fue ver morirse a mi hermano en mis brazos? No, porque no estabas ahí. Ni Gilda, ni Zack, ni nadie. Estaba yo. Pa. Lo único que me importa ahorita es levantar esta disquera como lo quería mi hermano y como lo queremos nosotros. Si para eso tengo que agachar la cabeza contra el vino, eso voy a hacer. ¿Qué información tan interesante y cara tienes? En la estación se escuchan muchas cosas y no me refiero a canciones. Es que sabes, dime. Lo es. No le recomiendo que vaya al homenaje de Don Eto Zavala. Se rumora que Gabriel Treviño piensa matarlo ahí mismo. ¿En serio? Mira nada más. Pues sí voy a ir. Tú me vas a ayudar a matarlo ahí mismo. Qué gusto, Rosita. Mira, me traje a Mateo para que me acompañe al banco, me ayude con los pendientes que hay aquí en la construcción. Ya sabía que venía, nos mensajeamos antes de que abordara. Pero bueno, hice todo lo posible de arreglar los papeles para que puedas ir solo a hacer las transferencias. Mateo y yo nos vamos a quedar a chambear porque le tengo una sorpresa. ¿Acompañas? Te espero. ¿Vamos? Vamos. Ahorita entra güey por mi chamarra, pa. A mí no me engañas. ¿Qué es eso de agachar la cabeza con Treviño? Dime la neta. A ver, ese viejo se echó al primo de Valentín y se lo vamos a cobrar. Nada más que esta vez lo vamos a hacer bien. Mira, busca la paz primero, Mateo. Por más que tu papá diga que no quiere utilizar a Zabala, lo está utilizando. Mira, el papá de él y Treviño dicen que son íntimos. Pues ya lo hice. Y según Rafa, le habló a su papá, nada más que no lo encontró o que andaba de vacaciones o algo así. ¿Vacaciones? No es cierto. Si yo estaba con tu papá cuando llamó Don Neto desde Monterrey porque estaba con Treviño en la reunión para lo del homenaje y dice que ese mismo día se lo dijo a Rafa. He estado tratando de ubicar a mi papá, pero no lo encontraba. Estuve llamando y nunca me contestó. Yo creo que se fue de vacaciones. ¿Puedes insistir, Rafa? Por favor, me voy a decir, tranquilízate, Mateo, tranquilízate. Rafa me mintió. Pues sí. ¡Perdí todo, caramba! ¡Ay! ¡Perdí, tranquilízate! Vas a pagar lo que estás rompiendo, ¿eh? ¿Con qué dinero? Yo tengo ni un centavo de notas. Pues por eso. Con ese dinero voy a pagar las deudas. ¡Cónganse! ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Opañá. Voy a pedir un presta martes. ¡No, no! A ver, a ver, no le vas a pedir dinero a Renzo porque ya le debes bastante, ¿sí? Pídele a otra persona, no sé, busca otra opción, algo, tiene que haber. ¿También viene esta persona, este, este, de prensa? ¿Quién? Lucho. Lucho la callecía, Lucho estuvo aquí, ¿por qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuánto pagaría por una, por una exclusiva? Una exclusiva muy grande. No, pues no sé, pero si es de tu familia, seguramente muchísimo dinero. ¿Sabes qué? ¿Qué? Llamarle tú de tu parte. Ajá. Mi cuñadita está embarazada. Vente, hermano. Así es. Ok. También te haré que el homenaje a tu jefe va a ser en la estación de Treviño, que nos invitaron, ¿no? Mira, si Treviño muestra buena voluntad, yo también, ¿eh? No tengo ningún problema. Muy bien. Parece una decisión muy inteligente. Este es nuestro negocio, nosotros tenemos que cuidarlo, esta es nuestra disquera. ¿Ya viste cómo está quedando? Está muy bien. Según Matamoros que va a acabar antes de lo previsto. ¿Es tu amigo? Conocido, nada más. Ya. Pero parece que conoces mejor a la hermana, ¿no? Le quiero conocer todavía más y de hecho tú me vas a ayudar con eso. ¿Vale? Mira, ven, te voy a enseñar un tributo que le estoy haciendo a tu hermano, te va a gustar. Se me ocurrió otra muy buena idea, que este sencillo sea el lanzamiento de la disquera y así aprovechamos para dar a conocer a una nueva promesa de la música. Hola, Mateo. Hola, Manola. ¿Cómo estás? Bien. Vamos a hacer un dueto y se nos ocurrió que tú podrías ser el productor. ¿Qué dices? Me encanta la idea. Creo que un dueto de ustedes sería un trancaso y me encantaría producirla. Qué bueno, pues vamos a ponernos a trabajar. Oye, fue aquí donde grabaste todas las canciones de Julio César, ¿no? Sí. Y espero grabar muchas tuyas. La canción es Fuego Cruzado, se le ocurrió a Manara, en realidad, pero yo creo que está muy bien porque es el sentir de la gente. Yo amo esa canción. Ah, pues, es la que estabas cantando cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? La escuché antes de verla. Ya me imagino el impacto. Una voz de ángel en el cuerpo de una diosa. Estuvo bueno de lagos, ¿no? ¿A trabajar? A trabajar. ¿Quieren algo? ¿Agua? ¿Algo? ¿Están bien? No, gracias. ¿Estás bien? Sí. ¿Escuchan? Ahí te escuchamos. Ok. ¿Les parece si la hacemos en el tono de Rafa y me das una segunda arriba? ¿Nara? Claro. No, para nada. ¿Listos? 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 Estoy malherido, me siento culpable desde que no estás aquí. No existe un motivo para querer olvidarte, pero ¿cómo vivo sin ti? Y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir porque te extraño, te extraño, te extraño. Perdón, chicos. Oigan, está todo muy bien, nada más quiero hacer un pequeño cambio. ¿Es más rápido, más intención o qué? No, 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 está muy bien, Rafa. Solo me gustaría intentar una versión solo como nada. ¿Te importa? Ok. Manara, te voy a mandar una versión que es un poquito más acústica, que era la que cantaba Julio, la que más le gustaba. Es muy íntima, relájate, respírala, siéntela. ¿Sí? Muy bien. ¿Lista? Lista. Estoy mal herido, me siento culpable desde que no estás aquí. No existe un motivo para querer olvidarte, pero ¿cómo vivo sin ti? Y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir. Porque te extraño, te extraño, te extraño, por dentro estoy bajo fuego cruzado. Intento escaparme tan solo un momento, pero disparo otra vez tu recuerdo. Porque te extraño, te extraño, te extraño, quiero seguir, pero estoy amarrado en esta tierra que llevo en el pecho. Intento ganar, pero salgo perdiendo. Estoy en el medio del fuego cruzado. Chiquito. Mamita, ¿te sientes bien? Estás pálida, mamá. No puedo creer que no lo vuelva a ver. Él era, no sé, el equilibrio de esta familia. Y ahora todos se están dividiendo, peleando. Bueno, mamita, perdóname que te lo diga, pero mucha culpa la tiene mi papá, ¿eh? Está haciendo mucha diferencia entre ellos dos. Quien hizo el éxito en esta familia fue Mateo y fue Julio César, ¿Y salga? Tu papá es el que hace los negocios en esta familia, ¿sí? Él decide. Ahora que tú lo vas a empezar a cuestionar también. No, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero que estemos todos en paz. ¿Te tomaste tus pastillas? Ay, por Dios. Lo que necesito no son pastillas, lo que necesito es que tus hermanos se respeten, que se traten como hermanos, no como enemigos. ¿Por qué no te vas a acostar un ratito, ándale? ¡Mentira! No me trates como idiota, como si fuera discapacitada. Soy hipertensa, nada más, entiéndelo. ¿Ves que no es buena idea decirle lo de tu amparazo ahorita? Sí. Hay que llevarla con calma. La única condición para vender esta exclusiva es que lo pague hoy mismo y en cash. Un hijo de Julio César. Esto va a ser una bomba, ¿eh? Y la prensa lo va a transformar en un escándalo, baby. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, ándale, llámale al tal Lucho a ver cuánto va a pagar hoy. Ok. Oye, una sola palabra que estoy involucrado con todo esto. No. Que no se te ocurra. No. Sí. Bueno, Lucho. Oye, este, habla Leticia, la, la, la cantante. La que te atendió en el casino de Houston. Ah, claro que me acuerdo. Pero más que de tu voz, me acuerdo de tu gran personalidad. Oye, lo que pasa es que te hablo porque, pues, te tengo una exclusiva, ¿cómo ves? Es algo fuerte y privado de la familia de lo solar. ¿Cómo cuánta lana crees que hay en eso, eh? ¿Lo solar? Depende cuán fuerte y privado sea. Ahora que hiciste una exclusiva te puedo dar hasta 20 mil. Solo que antes de pagar necesito pruebas. Ajá. A ver, espérame tanto. Dice que hay 5 mil. ¿Qué quiere pruebas, eh? Ese tipo está más roto que nada, hombre. ¿Qué le dijo? Está bien, está bien. ¿Sí? Dile que le mando las pruebas después. Creo que eso vale mucho más, ¿eh? Ok. ¿Lucho? Oye, sí, ¿eh? Sí, entonces, este, pues, ¿qué? Te marco al ratito y ya te digo cómo va a estar la onda, ¿ok? Ok. Bye. Estoy en el medio de fuego cruzado. Muy bien, muy bien, felicidades, te quedó muy bonita, es una muy buena versión. Gracias. Si fuera por mí, la grabo así. Está increíble. ¿De verdad le gustó? Encantó. Gracias. Bueno, pues, ahora vengo. Sí, tomate un descanso. Ahora, ¿me entiendes por qué estoy así? Totalmente de acuerdo. Estás muy talentosa. Supongo que no, no tengo que recordarte el pacto que hicimos, ¿verdad? Que me dejaste el camino libre. Rafa, ¿cómo crees? Yo soy un hombre de palabra, como tú. Sí, al respecto de lo de la palabra, traté de hablar con mi papá, pero estaba de vacaciones. No, no te preocupes. No, 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 ahorita mismo le voy a llamar para decirle que, pues, lo de tus amigos y que tú sigues en el mismo, gracias por estar al pendiente. No, no, no. Pa, es que no hay buena señal aquí, ahorita déjame salgo de aquí. Espérame. Muy bien. ¿Sí? Ajá. ¿Te habías grabado antes en un estudio? No, nunca. Pues, esto es increíble. ¿Y de quién fue la idea? ¿Qué, el dueto? No, que yo fuera el productor. de Rafa. Yo estoy aquí gracias a Rafa. Todo fue a ir a de él. Ajá. Y ahora la verdad es, a mí no me tienes que mentir. Rafa y yo no nos queremos tanto y yo prefiero la honestidad. Sí, yo también, ¿eh? A ver. Me gusta la honestidad. Ya, qué bueno. Solo que a veces no es muy oportuna. Le dije a Mateo que estabas de viaje. Anoche a Treviño le mató a uno de sus amigos. ¿Y tú qué hiciste? Le llamaste a su papá a ese Monterrey para invitarlo a su show. Pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me avisaste? El que no las hace, no lastimé. Yo no tengo nada que ver con la muerte de ese Cristiano. Ay, no entiendes nada. ¿Qué no ves que Mateo desconfía de mí? Pues, si tienes la conciencia sucia, en vez de asociarte con lo solar en esa disquera, deberías hacerte un lado. Te vas a enterrar. ¿Qué es lo que te da miedo, papá? Que me vaya bien con mis cosas, que no dependa de ti. Pues, desde ahorita te prohíbo que te metas en mis negocios. ¿Cuál es tu negocio? ¿Eh? ¿Cuál es tu negocio? ¿Quitarles lo que les pertenece? Eso es. Lo único que temo es que en tu afán por superarme acabes en la cárcel y te conviertas en la vergüenza de mi familia. No hubieras usado estos. Los que usaba yo. Son muy buenos. Y ahora sí me vas a contar cuál es esa verdad inoportuna. Sí. Yo te escogí como productor. Y supongo que decirte que me emociona grabar esta canción no nada más porque la hice con mi hermano, sino porque era la que estabas cantando el día que te conocí. ¿Eso también es inoportuno? ¿Me estás diciendo que esta canción no solamente te emociona porque te recuerda a tu hermano, sino porque te recuerda al momento en que me conociste, ¿no? Pues no, no me parece inoportuno, pero sí un poquito exagerado, ¿no? Ok. Puede ser. Exagerar no es mentir. ¿O sí? Mateo, no tienes que exagerar. Para mí estar aquí grabando esta canción de tu hermano contigo y en este estudio es lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que te ha pasado en la vida. Ajá. Mira tú, pues ahí está, ¿no? Lo que nos conecta. No me vas a negar que hay algo que nos conecta. ¿Y qué es? Que somos un par de exagerados todos los dos. Hablas de tu familia como si yo fuera un niño que dependiera de ti. Yo tengo mis hijos, mi familia y yo me encargo de eso. No te olvides que en esa familia, además de hijos, tienes una esposa fuera de control que quiere destruir nuestras carreras. Itzel, mi carrera, mi relación con los solares cosa mía. Ahora te voy a pasar a Mateo para que lo marees y arregles este desmadrito que hiciste. Mateo, mi papá quiere hablar contigo, te quiere agradecer porque está muy contento de que participes en el homenaje. Contéstale. Sí. Don Neto, qué honor saludarlo. Mateo, qué gusto escucharte y quiero agradecerte el sumarte con todo tu talento a mi show. No, don Neto, muchas gracias a usted y la verdad es que usted quería pedir una disculpa por los inconvenientes de lo que pasó en Monterrey. Espero que tome esta colaboración como un símbolo de paz. Y así lo tomo y me da mucho gusto que se hayan calmado las cosas con Gabriel Treviño. Mira, para nosotros. Lo más importante en esto es concentrarnos en lo que verdaderamente vale la pena que es nuestra música. Amén por eso, don Neto. Bueno, pues nada, gusto en saludarte y estoy a tus órdenes. Ya no me pases, amigo. ¿Don Neto, ¿se puede? Sí. Este es el traje que le diseñé para su homenaje. A mí me pareció digno de un rey. Bueno, como bien sabes, yo soy más tradicional, pero vamos a darle una oportunidad. Remigio, llévatelo con los otros trajes. También decidí aplazar la fecha de mi fiesta de aniversario de bodas. por lo de su homenaje. Pues aplázala para el próximo año. Ya te dije que este es mi momento. Voy a ensayar con mis nietos. Mirta, ayúdeme a buscar por todas partes la llave del armario de Rafael. Encontré un ticket entre sus cosas donde compré una joya por 60 mil dólares. Pues a lo mejor es su regalo de aniversario. Ay, por Dios, Mirta, hace años que no me compran nada. Es el para una de sus viejas. Estoy malherido, me siento culpable desde que no estás aquí. No existe un motivo para querer olvidarte, pero como vivo sin ti. Y trato con todas mis fuerzas de perdonarme por dejarte ir. ¿Por qué te extraño? Perdón, chicos, necesito atender una llamada. ¿Nos tomamos un break? Sí, yo voy a aprovechar porque voy por agua. Bueno, ya estoy cuadrando la tregua con Treviño. Voy a ir en un homenaje a don Mento Zavala en su radio. Ok, ¿y tú, ¿y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, yo también voy a ir? Lo vamos a hacer todos, ¿ok? No insistas. De Treviño me encargo yo. Si me agarran es muy mi bronca, tú nada más pónmelo. Ok. Ok, así lo hacemos. ¿Qué onda, primo? ¿Cómo vas? Shh. Le di las pastillas que trajeron los boricuas. Pobrecita, no dejaba de llorar. Ya cuadré todo con Mateo. Le va a pedir una tregua al Treviño y nos lo va a acomodar para que lo plomemos por la espalda. Ahorita tenemos problemas más importantes, primo. ¿Qué? No nos quieren entregar el cuerpo de Tito. Ya sabes cómo es tu amada religiosa. Quiere que le demos alta sepultura. Mira cómo está la pobre. Sí. Ey, vamos a buscar a la reinosa por las malas. Meternos a la morgue en territorio de Treviño. Si ese viejo se entera, se va a encanejar y todo el plan se fue a la fregada. Mira, Treviño, no lo podemos agarrar en otro momento, en otro lugar. Ahora lo importante es darle santa sepultura a nuestro primo. ¿Qué pasó, Neto? ¿Cómo van? Sí, Mateo Solari está trabajando en el tema del homenaje del muertito. Sí. Y bueno, pues quiere mantener la fiesta en paz contigo. Estaba proponiendo una tregua, como quien dice. Una tregua que ha comedido. Pero está bien, me gusta que aganche la cabeza, que sepa quién manda. Bueno, te dejo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Tú? Ya me resolviste lo de reinosa. Mi hermano el coche ya se arregló con la policía, patrón. Ellos se van a encargar de desaparecer los cuerpos de los músicos esos. ¿Y cómo va lo de Amado? Ya, arme dos equipos. Un equipo se va a quedar cuidándole y vigilándole a usted durante el evento de Zavala. Y otro equipo va a estar apostado en la ruta para meterle fuego cruzado a Amado a Matamoros cuando esté yendo hacia el aeropuerto. Y en ese punto le vamos a dar casa. ¿Qué le parece? Muy bien. Por si las dudas, tú te quedas conmigo. ¿Qué? Claro. Bueno, ahora déjame. Tengo que atender mis responsabilidades artísticas. Con permiso, jefe. ¿Y mi jefe? Patrón, dígame. Pues ya está confirmado lo de Rafael con lo solar. Seguro los puso a comer de su mano como de costumbre. ¿Y tú dónde estás? No, yo aquí estoy con un patrocinador de internet. Ya con lo solar confirmado segurito le entran. Decían que Doneto ya estaba viejo pero que Julio César sí vende. No. Lo de Neto es puro pretexto. Lo que en verdad me interesa es hacer la primera presentación de lo solar. Ahí es donde está el verdadero dulce de todo este asunto. No, pues en cuanto termine me voy a Monterrey para ayudarlo. Ándele. Cámbio y fuera. Abrazo. Chao. Patrón. Más bien, tu único patrón es la lana, ¿no? No crea. Ya no le aguanto más humillaciones a Triviño. Pero si piensa matarlo en el evento no va a ser nada fácil. Es una guerra contra el viejo. Él intentó secuestrar a mis hermanas. No solo lo voy a matar, me voy a quedar con su hija y con todas sus empresas. A ver, Manara, ¿puedes pegarte un poquito más al micro, porfa? Y Rafa, tú despégate un poco porque te me encimas luego, Manara. Vamos de la última estrofa, ¿sí? Porque te extraño, te extraño, te extraño, quiero seguir, pero estoy amarrado y en esa guerra que llevo en el pecho intento ganar, pero salgo perdiendo. Estoy en el medio, el fuego cruzado. Muy bien, nos quedó muy bien. Felicidades, felicidades. Bueno, ya terminamos, ¿no? ¿Con esta o qué? Sí, 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 vayan, yo me voy a quedar, quiero hacer una pista un poquito más urbana y le voy a hablar a los amigos. Luego les echo un grito. Bueno, nos avisas, tú ya te vas a Houston, ¿no? Pero cuando tengas las pistas nos avisas. En cuanto las tenga, te llamo y hacemos unas tomas nuevas. Sí, adelanto porque voy a dejar a Manara en su casa. Ándale, pues. Mateo, muchas gracias por todo. Nos vemos después, ¿no? A ver. Estaba a punto de llamarlos. Necesito que me ayuden a grabar una canción de mi hermano. ¿Tienen dónde anotar? Les voy a pasar una dirección para que vayan a buscar unos instrumentos. Sí, sí, claro, con mucho gusto. Ya nos ponemos a trabajar en eso. Oye, y otra cosa, ¿escuchaste el mensaje que te dejé? No, estaba grabando. ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que los mexicans iban a buscar el cuerpo de su primo Tito? ¿Cómo? No sabía nada de eso. Pues parece que se fueron por las malas y Doña Esther está muy preocupada, brother. Nosotros nos vamos a encargar de la música, pero tú vete y chiquete eso, bro. Ok. ¿Qué pasó, hijo? ¿No se les olvidó contarme algún cambio de planes? Me voy a permitir que la tire eche el cuerpo de mi primo a la basura. A ver, yo sé, Valentín, nada más, escúchame bien. Treviño va a pensar que estamos abusando de la tregua. Ok, además, si los ven a ustedes por ahí, se los van a echar. Tranquilo, eso no va a pasar. Yo me voy a encargar de entrar por el cuerpo, salgo y nadie se va a dar cuenta, ¿ok? A ver, Valentín, Treviño sí se va a dar cuenta, güey. Vas a empeorar todo. No, no me cuelgues. ¡Valentín! Es un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.